Muy bien, muy bien. Pero mientras, vámonos a Picante y Explosivo. Aquí estamos viendo a Andrea Toscano, justo momentos antes de salir a Miss Universo. De verdad, solamente nuestra cámara tuvo la oportunidad de estar ahí de cerca y poder platicar con ella y tener todos los detalles que nadie más tuvo. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que estaba pasando antes de que saliera a este programa de Talle Internacional? Vamos a escucharla. ¡México, lindo y querido! Miss México, acabamos de terminar Miss Universo 2018 y luciste espectacular. Muchísimas gracias. Sí, bueno, lo que pude lucir en la preliminar y un poquito aquí en la final también, pero bueno, contenta con el resultado. O no tan contenta, pero yo di todo lo mejor de mí. En cada momento, cada día, di lo mejor de mí y es por eso que me quedo satisfecha. No sé qué es lo que buscan los jueces, siempre buscan algo diferente. Y pues bueno, esta vez no fue mi estereotipo y eso también hay que respetarlo. Ya eres una reina, eres la reina de México y estás en Miss Universo, donde millones de mujeres alrededor del mundo quisieran estar. Te agradecemos. Yo, Lourdes Figueroa, en nombre de todo México, el haber venido aquí a poner en alto el nombre del país. México, lindo y querido. Muchísimas personas gritaron México. Nos hiciste llorar, nos sacaste las lágrimas, nos hiciste sonreír, pero sobre todo nos hiciste ilusionarnos, ilusionarnos con un carisma, con una alegría y comportar la banda de un país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Yo también encantada de poder gritar México ante el mundo y que este año México sonó muy fuerte. Así que me voy contenta y con todo el orgullo de ser mexicana. Ya eres toda una reina y así concluyó Miss Universo 2018 desde Van Gogh, Tailandia. Un placer estar con nuestra querida Andrea Toscano. Les mandamos muchísimos besos. Y a todos tus fans que te mandaron videos, besos, fotografías, que siempre estuvieron siguiéndote, un último mensaje. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Esto no se acaba. Justamente ahorita estaba revisando mi teléfono y hay algunas sorpresas pronto. Gracias por todo el apoyo. Les mando muchos besos y abrazos. Bye. ¡Bravo! ¡Arriba México! Muy bien. ¡Qué orgullo! La verdad es que Luis Ojo también es muy joven y tiene mucha carrera, mucho camino por delante y esta gran experiencia que la verdad es que va a sumar a su vida. Así, la marcó para siempre. Totalmente.